Este es el primer video que grabo como casada, como una señora. Hola muñecas, bienvenidas a este video. Yo paso mucho tiempo sin que les subiera videos. Estos no eran mis planes. Pero bueno, como ustedes ya saben, pues me casé. Para las personas que ya me siguen y para las que no, pues mi boda fue el día 9 de diciembre. Entonces, posterior a ello, pues me fui de luna de miel. Regresé hace unos escasos cuatro días. Y pues obviamente yo pensaba dejar este video en específico ya grabado y ya subido. Pero bueno, pues en esta ocasión les voy a mostrar mis favoritos del año 2018. Que es de los videos que más esperan en todo el año. Y obviamente como desde hace como unos cuatro años, yo claro que quería compartir los míos con ustedes. Entonces, en esta etapa estoy tratando como de, obviamente, organizarme, acomodarme con mi esposo y todas esas cosas. Entonces, de repente, ahorita por ejemplo que tengo tiempo de grabar, voy a tratar de grabar hasta a lo mejor con la misma ropa. Pero la mayor cantidad de videos que pueda para que ustedes tampoco se pierdan o dejen de ver pues los videos a los que ya estábamos acostumbrados a ver. Tres videos a la semana. Entonces, pues sí, ahora sí vamos a comenzar y espero que les guste. Yo en esta ocasión les traigo el mejor primer para pieles grasas. Y es este de la marca de Make Up For Ever. Es el Step One. Este primer es una base matificante. Y no te va a ayudar con el tema de los poros. O sea, básicamente lo que va a hacer es controlar la grasa completamente. Simplemente 8 horas base. O sea, dura bastante, bastante bien el producto. Lo que sí es que debes aplicar una cantidad muy pequeña y manipularlo rápido en tu piel porque se seca muy rápido. Y una vez que se seca no hay poder humano que haga que se mueva. Entonces, hay que tener un montón de cuidado en esa situación. Este producto yo lo compré en Sephora. Y tiene un precio aproximado de $650 pesos. Entonces, este me gusta mucho. La textura es muy similar como a un gel. Y eso es algo que me gusta mucho de este producto. Pero como les digo siempre, es como una muy buena inversión. Porque se tiene que aplicar una muy pequeña cantidad. Y pues obviamente te va a durar mucho más tiempo. En cuestión a base de maquillaje, la favorita de este año fue esta base que es de la marca de Too Faced. Y se llama Born This Way. Esta base de maquillaje no es muy recomendada para pieles grasas. Pero como les digo, en conformidad con el primer, hacen como una muy buena dinámica. Porque el primer me ayuda a controlar absolutamente toda la grasa. Y esta es de esas bases de maquillaje que te dan una muy buena cobertura. Pero que hace que el maquillaje no se vea tan cargado. Es una de las bases de maquillaje que a mí más me encanta para un acabado como natural en la piel. Tiene una cobertura media que se puede llegar a modular en ciertas partes. A mí me gusta mucho este acabado. Este año realmente estoy buscando como cobertura, pero que no sea demasiado, demasiado pesado. Y esta base yo creo que funciona bastante bien. Siguiendo con el producto de corrector. Yo creo que esto no va a ser ninguna novedad para ustedes. Y les traigo los productos de Tarte, que son los Shape Tape. La verdad es que estos productos salieron el año pasado, es decir, el 2017. Yo los compré a inicios del año pasado, o sea, del 2018. Y la verdad es que me encantaron. Actualmente yo tengo tres tonos. Aquí tengo el Light Sand y el Light Medium. Y la verdad es que la cobertura está súper buena. Tiene una cobertura completa. Pero yo creo que más que nada, el acabado es lo que como que nos ha terminado de convencer de que este es el mejor producto. Hay gente que ya dice que la versión mejorada del Born This Way de Too Faced en corrector es como mejor al Shape Tape de Tarte. Yo la verdad es que no lo he probado. Pero la textura de este producto, en el momento en el que se difumina, haces que absolutamente cualquier poro que te haya quedado como en esta zona, se cubra. Y te deja un aspecto completamente liso en la piel, que a mí de manera particular me gusta muchísimo. El aroma es muy muy rico, el producto es bastante, o sea, el producto cuesta más o menos 500 pesos. Y tiene más, tiene me parece que 10 mililitros, que es bastante más que los correctores acostumbran, que lo que los correctores acostumbran a traer en el producto. Entonces, este me gusta mucho. Estos no los compré en Sephora, porque en Sephora de México no lo pueden conseguir. Lo pueden conseguir en la tienda de Tarte en línea, pero por la experiencia que yo he visto de otras personas, tarda años luz en llegar los paquetes. Entonces, yo lo compré en la tienda de Marlene Soto. Les voy a dejar el link en la caja de descripción de este video, por si a ustedes les interesa conseguir este producto. Pero, sí, o sea, definitivamente si ustedes quieren hacer una buena inversión en un corrector en este año, este producto no les va a dejar a usar. En cuestión al contorno en crema, o a los productos de contorno en crema y en polvo, definitivamente este es el ganador del 2018. Estoy hablando de la paleta Tarteist Pro Glow. Y, bueno, ustedes aquí se podrán dar cuenta. Esta paleta trae cuatro iluminadores y el contorno en polvo y en crema, en esta parte de acá. Entonces, este contorno a mí se me hace muy similar al producto de Benefit, el Hoola de Benefit. El contorno en crema me gusta mucho porque tiene un subtono bastante neutral, o sea, no tiene ningún subtono naranja. Y, obviamente, se aplica muy, muy poquita cantidad y se sella ese producto con el contorno en polvo. A mí me gusta muchísimo y lo más importante es que hay veces que hay algunos contornos en crema que te dejan un tipo de textura sobre la base de maquillaje que hace que todo se arruine y esto no hace eso. Sobre todo, el polvo es el que es un producto súper, súper suavecito que básicamente es como si no te hubieras puesto nada. Yo lo que recomiendo con esta paleta es que apliquen muy, muy poco producto en crema. Y este producto en crema ya se selle con muy poca cantidad de polvo. Si ustedes se pueden dar cuenta, el contorno es bastante pigmentado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este producto para que no haya dificultades en la difuminación con la esponja ni a la hora de sellar con el polvo. Y este producto también lo consiguen en la tienda de Marlene Soto. Ustedes a lo mejor pueden como encargar varias cosas, después pagarlas y ya te los envía y sale pues mucho más barato en cuestión del envío o reunirse con otras personas para hacer el pedido. Ahora voy con el polvo para sellar el corrector. Y este fue el producto que a mí me tuvo enamorada todo este año. Que fue de Too Faced, el producto que se llama Prime & Poreless. Entonces, este polvo es en tono amarillo y la verdad es que a mí me gustó muchísimo porque tiene una textura ultra ligera. Este producto no se siente, se siente súper livianito y tiene un acabado muy similar al corrector del Shape Tape de Tarte. Ahora, ¿por qué digo esto? Si ustedes aplican otro corrector que no sea este, otra base de maquillaje, pero después aplican este producto, deja un acabado de la piel ultra liso. O sea, absolutamente cualquier producto que ustedes se pongan, esto hace que la textura de la piel se haga súper lisa, como de porcelana, como una muñeca. A mí me gustó muchísimo. El único punto que creo que no es tan bueno de esto es que cuando ustedes sacan fotos con flash, sí se va a reflejar a blancos las zonas donde se haya puesto este polvo. De hecho, es la razón por la cual este polvo no lo utilicé para el día de mi boda porque yo sabía que iba a ver muchas fotos de día, pero sobre todo de noche y no deseaba como ese blanco indeseable que se ve bastante mal en varias fotografías. Pero para el día, para una jornada normal o para una fiesta de día tal vez, o fotos sin flash, la verdad es que este producto me gusta mucho. El precio, si fuera, no sé cuál sea, pero este producto también lo conseguí en la tienda de Marlene Soto. Esta es como la versión pequeña, hay como un polvo que tiene más cantidad y de hecho, en cuanto está en stock en su tienda, yo lo voy a comprar porque la verdad es que me encantó. De hecho, ya tengo menos de un cuarto del producto y ya no me lo quise seguir acabando, ya mejor voy a esperar a que me traigan el otro para ya poder terminarme este. Ahora vamos con el primer de sombras y en este caso les voy a hablar también de un terminado que ya les mostré o estoy por mostrarles en otro video y es el Prepmas Prime 24 Hour Extend Eye Base de la marca de MAC. Este producto es muy difícil que se termine, a mí se me terminó más o menos como un año utilizándolo diario, pero literalmente, como lo dice aquí, te dura 24 horas. O sea, una vez aplicado y sellado este producto, no se mueve por nada del mundo, te dura muchísimo tiempo, sea el maquillaje que sea que te hagas. Yo estaba segura de que iba a utilizar este para el día de mi boda, pero hubo otro producto que hizo que no fuera necesario que lo volviera a comprar hasta el momento. Lo voy a volver a comprar, por supuesto que sí, porque me encantó. El precio de este producto ronda los 400 pesos, me parece que está ahorita en 420 pesos en MAC, en las tiendas físicas y en línea, pero definitivamente es un producto que vale cada peso que inviertes en él. Sobre todo en el caso de las personas que tienen párpado graso, como es mi caso, la verdad es que es un caos, la verdad es que ni siquiera te sientes como cómoda de llevar cualquier tipo de maquillaje a una fiesta o a un evento importante, porque sientes que todo el tiempo están ahí como viéndote los pliegues. Este producto hace que este problema se termine completamente. Yo estoy enamorada porque además ocupas una mínima cantidad. O sea, les digo, utilizándolo absolutamente diario, en un año me lo terminé. O sea, definitivamente este está súper recomendado. Es la paleta de sombras. Y en este caso tengo que mostrarles dos, aunque realmente la que yo creo que les recomendaría es esta. Y esto... Ya casi se me va a caer. Y estoy hablando de la paleta de la marca de Jades de Ice Cream Shop. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué la estoy catalogando como un producto de alta gama? Cuando realmente no es tanto el costo. O sea, realmente el costo de esta paleta es de $620 pesos. No es como una paleta de Huda Beauty. Tampoco podemos decir que sea una paleta que cuesta $100 pesos, $130, como las que nosotros acostumbramos a comprar aquí en la Ciudad de México. Pero la verdad es que vale completamente la pena. Yo creo que de todas las compras que estuve haciendo el año 2018, esta paleta fueron de las que más valieron la pena. La pigmentación es increíble. Y para muestra, ahorita les voy a enseñar la pigmentación que tienen las sombras. Miren, este es el tono negro. Aquí está el tono, creo que es cajeta, no, este es Black Raspberry. Aquí está el tono dulce de leche. Y aquí está uno de los que son en acabado shimmer. Ahora, el único problema que yo le veo a este producto es el que ustedes quizá puedan ver acá. No sé si se alcance a ver, que es que el tono negro tiene una caída bastante importante. Cuando ustedes se vayan a maquillar con este producto, yo no les recomiendo que hagan antes la base, háganlo como último, porque a pesar de que es un tono negro súper, súper pigmentado, sí es de los que más se cae. Entonces, eso no me termina de gustar. Pero en general, la fórmula de las sombras está excelente. De hecho, esta paleta fue la que utilicé el día de hoy para todo el maquillaje que traigo en los ojos. Me encanta. Yo espero que Jacqueline se atreva a sacar todavía más paletas el año que viene, este año 2019, porque la verdad es que está haciendo productos muy buenos que vale mucho la pena probar. Paleta de iluminadores o productos de iluminación. Y yo también tengo que enseñarles dos. Entonces, ahora vamos a hablar de productos de iluminación. En cuestión a iluminadores, definitivamente yo creo que los que más valen la pena en cuestión de alta gama son los de la marca de Becca. Realmente ahorita voy a mostrarles uno por poner un ejemplo. Por ejemplo, yo aquí tengo opal. Tengo dos en la versión grande y dos en la versión pequeña. Pero ahorita el que más me tiene enamorada es este de la marca de Becca, que es el Vanilla Quartz. Y les voy a enseñar más o menos la pigmentación que tiene. Miren ahí. Ustedes pueden ver el brillo que tiene. Tiene glitter, sí, sí lo tiene. Pero es un iluminador muy bonito. Es el que traigo en nariz y en la parte de acá. Y creo que abajito de las cejas también puse un poquito. Es un iluminador bastante, bastante bonito. Que vale mucho la pena comprarlos. Ahora, si ustedes van a adquirir un iluminador de Becca, lo que les recomiendo mucho es que compren las versiones más pequeñas. ¿Por qué? Porque un iluminador en tamaño grande es difícil que te lo acabes. Por poner un ejemplo, yo tengo ya dos años con el iluminador de Prolux. Un iluminador que se me rompió y todavía no me lo termino. Creo que voy ahorita como a una tercera parte del iluminador. Entonces, no vale la pena que ustedes inviertan 700, 800 pesos en un iluminador en la versión grande. Cuando no se lo van a acabar posiblemente en toda su vida. Yo más bien les recomiendo que compren unos cuatro pequeños para que tengan un poco más de variedad. Y que probablemente se lo acabaran si en un año es muy poco tiempo. Pero no creo que se lo terminen en tan poco tiempo. En el siguiente que es el blush. Y en cuestión de blush también les voy a mostrar el otro de Becca y uno de Too Faced. También en cuestión de Too Faced hay algunos como paquetes pequeñitos. En donde en Navidad o en épocas decembrinas tienden a poner como tres productos de una marca. Y los venden pero son de productos de viaje. Entonces conviene mucho porque así tienes la oportunidad de probar los productos de la marca. Y el que te guste ya lo compras en versión grande. Entonces aquí tengo este iluminador de los Shimmering Skin Perfector Preset de Becca. Que es el Rose Quartz. Y se los voy a poner en esta parte de acá. Aquí pueden ver ustedes. Este es Rose Quartz y Vanilla Quartz. Y el otro favorito que tengo es de los Love Flush. El Love Baby. A este ya no se le ven las letras por lo que lo estoy utilizando. Ahora, este me gusta porque este es básicamente un iluminador. O sea, cuando yo quiero verme así como ustedes me ven ahorita en la mejilla que brilla mucho. Me pongo el de Becca. Pero cuando quiero algo así como más natural, como que no se vea tan... Entonces me pongo el de Too Faced. Este es un tono como rosa palo que tiene unos ligeros destellos que hacen que se te vea como muy natural el brillo en la mejilla. Entonces es cuando utilizo este. Es el Perversion de Urban Decay. No lo tengo aquí, lo tengo por allá o en mi casa, en la otra casa. Pero es un tubito que se ve más o menos como este. La verdad es que me gusta mucho. El cepillo hace que se te vea la pestaña muy larga. Y a la vez de que se te ve larga como que te dé intensidad las pestañas. Y este de Hypnose Drama de Lancome también hace como lo mismo. Ahora, el cepillo es casi igual a excepción de que el otro de Urban Decay no tiene esta curvita que ustedes pueden ver aquí. Si no, como que viene, hagan de cuenta así, absolutamente todo el cepillo. Lo que les digo. Si ustedes pueden ver, ahorita por ejemplo creo que yo tengo tres pruebas de este, del Hypnose Drama de Lancome. En versión pequeña. ¿Por qué? Porque siempre es mejor invertir. En la cuestión de rimels de alta gama. Ustedes saben que rimels sean caros o económicos. No importa, de todas maneras ustedes tienen que tratar de acabárselo lo más pronto posible. Y si ustedes se compran la versión grande y no les gusta o se están rolando como con varios rimels a ver cuál les gusta más. Pues obviamente no se lo van a alcanzar a terminar antes de su tiempo de vida que tiene el producto. Entonces yo lo que hago es eso, comprar versiones pequeñas. Y ya después lo que hago es ya comprar la versión grande del que más me haya gustado. Y pasando a labiales, les voy a mostrar estos dos que son de la marca de Too Faced. Primero, bueno los dos son de la línea de los Melted Mate. Y tengo dos tonos. Ustedes saben que a mí me gustan muchísimo los tonos nude. Entonces les voy a mostrar un tono nude que es este. Y es... Me gusta mucho el olor. Saben que huelen muy similar a los de Milani y a los de Jordana. Pero creo que más a los de Milani. Este tono se llama Sugar Cookie. Y me parece que fueron tonos que sacaron especialmente como para la temporada. Y este es de la línea normal. Y este se llama It's Happening. Solamente por mostrarles tonos diferentes, ¿no? Porque si no yo les mostraría puros tonos nude. Actualmente de esta marca de los Melted Mate de Too Faced tengo seis tonos. Estos son dos de los seis tonos que tengo. Hay uno rojo que si me acuerdo les voy a dejar por aquí el nombre. Que también me gusta un montón. De hecho fue el que me llevé a la luna de miel. Y la verdad es que me encantó todo. La época con el olor del labial, el color, me encantó. Así que estos son los dos productos de labios que recomiendo. En la cuestión del fijador de maquillaje. Y les tengo que mostrar este producto de la marca de MAC. Que es el Prep Mass Prime. Ahora, tengo que contarles una situación trágica que me pasó. Porque yo tenía uno. Pero lo perdí unas semanas antes de la boda. Porque andaba como de una casa a otra. Y no supe dónde quedó. No sé qué le pasó a la verdad. Entonces tuve que sacar este. Que este fue el que ya me llevé a la luna de miel. Ven ustedes que está así como un poquito bajado. Porque realmente tiene poco tiempo que lo utilicé. Esta bruma me gusta muchísimo. Porque me ayuda como varias cosas. Pero más que todo. A que todo el maquillaje se vea uniforme. Y como a refrescar el maquillaje. Si tú ya tienes como un par de horas. Con el mismo maquillaje. De repente te empiezas a sentir como rara con él. Te lo pones. Y todo así como si te hubieras maquillado apenas. Eso me gusta muchísimo. Entonces este producto sí se los recomiendo un montón. Además de que no es caro. Como otros. Actualmente como otras marcas de fijadores de maquillaje. La verdad es que siento que son mucho más caras que este. Entonces este sí siento que vale muchísimo la pena. Les voy a dejar el enlace directo en la caja de descripción. Además de que MAC actualmente en compras en línea. Maneja como a partir de cierta cantidad. El envío es gratis. Y bueno chicas. Pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. La verdad es que estoy muy muy contenta. De otra vez estar grabando videos para ustedes. No es tan para saberlo. Pero ya tenía como unos 7 videos grabados. Antes de irme a la luna de miel. Y la verdad es que mi computadora. No sé que tiene Apple contra mí. Que todo me pasa con sus productos. La computadora que tengo ya no quiso prender. El cargador se descompuso. Y bueno. Ahí se quedaron unos. Luego en otra computadora de Mac. También se quedaron otros videos. Entonces traté de editar los de la computadora que sí prendía. Y resulta que. Hagan de cuenta que se quedaron del mismo video. Unos clips en una computadora. Y otros clips en otra. Entonces no pude terminar de editar ningún video. Porque siempre me faltan como clips. De inicio, de final. Pero siempre me faltan. Entonces. Pues ya por eso decidí mejor. Ponerme a grabar nuevamente videos. Probablemente después de este. O en unas semanas. Vean algunos videos con mi anterior fondo. Pero ustedes entiendan que. Pues estoy tratando como de recuperar. Todo ese tiempo que invertí. En grabar esos videos anteriores. Y bueno pues. Ustedes cuéntenme de estos productos. Cuáles fueron los que más les gustaron. Si ustedes quieren un video. Con mis productos favoritos. De bajo costo. Las invito a que le dejen un me gusta a este video. Porque si este video tiene muchos me gusta. Me voy a apurar a editar el otro video. Para subírselos el día de mañana. Entonces. Si ustedes quieren ver. Mis productos favoritos del año 2018. De maquillaje económico. Las invito a que le dejen un me gusta. A este video. Para que yo sepa. Y me apure muchísimo. A editar en lo que hago el desayuno. O en lo que le hago los trastes. Para que me apure. Y bueno pues ya saben que yo las quiero muchísimo. Les mando muchos muchos besos. Y nos vemos muy pronto. En el siguiente video. Bye.